Música ¿Cuántos conocen este refrán en español en Latinoamérica que se dice Dime con quien andas y te diré quien eres? Dime con quien andas y te diré quien eres. ¿Con quien estamos andando estos días? ¿Con quien estamos interactuando en estos días? ¿Cuáles son las personas que nos rodean todos los días de nuestra vida? En nuestro trabajo, en nuestro hogar, en nuestro vecindario. ¿Quiénes son esas personas que están más cerca de nosotros? Haga una lista de esos nombres, haga una lista de esas personas que están en este momento intercambiando ideas, palabras, intercambiando también actividades, pensamientos y aunque parezca mentira, espiritualidad. Sí. A veces las personas que menos pensamos nosotros en nuestra vida cotidiana son las que más influyen en nuestra vida espiritual y no nos damos cuenta. Por eso que yo, después de este domingo de resurrección, yo sentí muy fuerte mi corazón predicar esta palabra a través del libro de Lucas, el último capítulo, el versículo 15 y 16. ¿Por qué? Porque necesitamos entender la voluntad de Dios para nuestras vidas de una forma práctica, diaria y ejemplar. Porque en estos días estamos interactuando con muchas personas en el mundo por diferentes circunstancias y no nos damos cuenta de quiénes están a nuestro lado y quiénes están influenciando en nuestra vida espiritualmente. De allí que a veces estamos decaídos, de allí que estamos estresados, de allí que estamos desconsolados, de allí que sin ninguna razón en específica nos sentimos cada mañana como deprimidos. ¿Le ha pasado a usted que esta semana usted se ha levantado y con una depresión sin ninguna razón? O sea, se ha levantado de la cama con un estrés que no tenía justificación. O se ha levantado amargado. O se ha levantado perezoso. O se ha levantado de la cama con un desánimo completo de ni siquiera orar o leer la Biblia. Esto no es casualidad. Esto no es simplemente porque hoy amaneció lluvioso o porque el clima está nublado o porque no salió el sol en su ventana. Sino porque algo espiritualmente está afectando su vida de una forma u otra. Y eso se debe quizás y en mayor parte por las personas que están a nuestro alrededor. Cuando nosotros estamos pasando alguna crisis emocional, una crisis mental, una crisis física, muy rápidamente afectamos nuestra fe. Muy rápidamente decimos, Señor, ¿dónde estás tú? Señor, ¿por qué estoy sufriendo en este mundo? Señor, llévame ya rápido al cielo. Yo quiero estar allí contigo donde no hay dolor, donde no hay sufrimiento, donde no hay pena y enfermedad. Lo mismo estaban pasando estos discípulos de Jesús después de que Él murió en la cruz. Ya habían pasado tres días que Jesús había muerto y, aunque algunos lo habían visto resucitado, no todos creían en eso. ¿Por qué? Porque los discípulos estaban desilusionados espiritualmente. Hay muchas personas hoy en día, muchos cristianos y los que nos están escuchando por internet, que están sintiendo una desilusión espiritual, una desilusión en la fe. Al morir Jesús, los discípulos, ellos decidieron regresar a sus casas. Sí, imagínense. Aún después de haberlo visto resucitado, Pedro y sus amigos, otros discípulos dijeron, bueno, vamos a pescar otra vez a Galilea. Imagínense, aún habiendo visto resucitado. Hoy la Escritura en el libro de Lucas 24 nos muestra a dos discípulos que no habían visto a Jesús resucitado. Pero sin embargo, en el libro de Juan, podemos ver que aún cuando Pedro y los discípulos, ellos vieron a Jesucristo y vieron sus llagas, ellos decidieron irse a pescar otra vez. Decidieron volver a su negocio, decidieron volver a sus casas. La Escritura de Dios nos muestra aquí en el capítulo 24 de Lucas, que dos de estos discípulos, ellos decidieron regresar a sus casas. Estaban en Jerusalén y ahora dijeron, bueno, ¿qué más ahora? No hay nada más que hacer. El ministerio se acabó. La iglesia se dividió. El pastor ha sido ejecutado. Ahora no hay nada más que hacer. El líder traicionó al pastor. Lo negó tres veces. Los otros no saben hacer nada porque ahora sin el maestro no saben qué dirección seguir. Así que estos dos discípulos decidieron volver a su hogar. Ellos estaban desilusionados ya que pensaban que el Mesías, el Señor Jesús, le iba a librar de la opresión romana. Ellos también pensaban que Jesús les iba a dar un puesto de liderazgo. Antes de Jesús morir, antes de lavar los pies a sus discípulos, ellos estaban peleando quién se iba a sentar a la derecha y a la diestra del Señor. Ellos pensaban que el reino de Dios significaba eliminar al imperio romano y tomar un puesto de liderazgo dentro de la sociedad judía. Y los discípulos ellos pensaban, wow, ahora nosotros somos los amigos de Jesús. Somos los amigos del Mesías. Sin falta, Él nos va a poner a su lado a reinar sobre las doce tribus de Israel. Esa era la promesa, esa era la profecía. Y ahora ellos estaban peleándose por quién iba a ser el que se iba a sentar a la derecha o a la izquierda. Pero Jesús tuvo que lavarle los pies para enseñarle el verdadero significado del liderazgo y del servicio. Hoy también en nuestra iglesia, en la iglesia cristiana, muchos buscan a Dios por motivos personales, temporales, de satisfacción personal. Pero no entienden que Dios ha venido primeramente a resolver el problema de nuestro pecado. Si no nos resolvemos el problema espiritual de nuestra vida, no vamos a poder nosotros encontrar la satisfacción, la felicidad que tanto anhelamos en nuestra vida física, material, emocional y mental. Porque todo eso afecta a nuestra vida cotidiana. Si no resolvemos el problema espiritual de nuestra mente, perdón, de nuestra alma, de nuestro corazón, no vamos a poder disfrutar la vida plena que Dios tiene para cada uno de sus hijos, para todos los que están sirviéndole, según el plan maravilloso que tiene para nosotros. Sí, estamos viviendo una desilusión espiritual. El libro de Marcos capítulo 8, versículo 33, perdón, versículo 36 dice, ¿Qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? Muchas personas piensan que sí, este mundo es el todo. Que aquí está el infierno y aquí está el cielo. Muchos ateos piensan así. Aquí se paga todo. Y por eso que hay que aprovechar cada minuto porque el mundo se va a acabar. Sin embargo, cuando nosotros entendemos que tenemos una vida nueva, una vida espiritual, y que esa vida está escondida en Cristo, podemos nosotros cargar su cruz y seguirle cada día. Cuando nosotros resolvemos el problema de nuestro pecado, nos reconciliamos con Dios, le servimos con amor y agradecimiento, podemos encontrar la satisfacción verdadera que estamos buscando. Podemos encontrar la protección y la seguridad que tanto deseamos. Podemos encontrar incluso la promoción y la realización de nuestros sueños que siempre queremos alcanzar. El Señor mismo dijo en Mateo 6, 33, ¿Cuál es el problema? El problema es que no podemos ver la voluntad de Dios. El problema es que no sabemos cuál es la voluntad de Dios. El problema es que estamos queriendo hacer nuestra propia voluntad antes de hacer la voluntad del Señor. No sé cuántos de ustedes han escuchado este lugar llamado Kingelab. Kingelab es un pequeño atolón. Un atolón es un monto de coral que se levanta sobre una isla volcánica. Y Kingelab está ubicado aquí, en medio de este mar del Océano Pacífico. Y ahí como lo pueden ver en el mapa, es como un anillo, una isla en forma de anillo que tiene un lago en el medio. Allí, en Pengelab, se le conoce por muchos como la isla de los daltónicos. Los daltónicos son personas que todo lo ven en blanco y negro. Ellos no tienen una visión como la tenemos nosotros, a colores. En el año 1775 dice la historia que un tifón arrebató el 90% de la población de esta isla, quedando solamente 20 personas sobrevivientes y de las cuales el rey, el gobernante de esa época, sobrevivió. Y este rey era portador de acromastopsia completa. En otros sentidos, él tenía una deficiencia visual. Y por eso el nombre de esta isla, en el idioma de Pingelab es, que significa no se ve. Y este rey no veía las cosas a colores. La isla es una isla hermosa, como lo pueden ver así, que tiene forma de anillo circular. Y es hermosa en su vegetación, con ese lago en el medio. Hay muchos peces, una variedad inmensa de peces que están dentro de la isla, en esta laguna, que es bañada por el mar y las olas y la lluvia que viene en momentos tropicales. Pero allí, de los sobrevivientes que quedaron, este rey, para poder salvar la población, él comenzó a tener muchos hijos. Al tener muchos hijos, esa deficiencia visual pasó en su genética a todos sus descendientes. Y todos los que nacieron después de esta generación, ellos nacieron con este problema de acromastopía. ¿Cómo entonces ellos ven hoy en día, los descendientes de este rey, los pobladores de Pingelab? Ahora, como nosotros lo vemos así a colores, ellos siempre ven las cosas en blanco y negro. Dicen que son muy pocos que después de nacer, cuando ven todo blanco y negro, llegan a alcanzar a ver algunos otros colores. Algunos pueden apreciar el verde, algunos pueden apreciar el rojo, pero más allá no. Y son muy pocos los que llegan a este nivel. Sin embargo, la mayoría de los pobladores, ellos solamente ven las cosas en blanco y negro. Ahora, imagínense si ustedes ven las cosas solamente en blanco y negro. Imagínense si a mí me ven en blanco y negro. Imagínense si usted se ve solamente en blanco y negro. ¿Cómo se vería? Más negro de lo que está quizás. Pero, sí, si nosotros vemos las cosas en blanco y negro, no podemos apreciar su valor real. No podemos apreciar su contenido profundo. Cuando nosotros vemos las cosas en colores, podemos apreciar la profundidad, la inmensidad de las cosas que vemos. Así, nosotros espiritualmente quizás tenemos este problema daltónico. Este problema de simplemente ver las cosas de un solo color o dos colores. Sí, hay muchas personas que están hoy en día ciegas espiritualmente. O tienen una deficiencia espiritual, visual. No ven las cosas espirituales. O ven las cosas espirituales simplemente en blanco y negro. No viendo la diversidad que tiene Dios dentro del cuerpo de Cristo y la diversidad que hay dentro de Dios en las cosas espirituales. Simplemente se cierra en una sola cosa y simplemente está mirando las cosas a su manera. No a la manera de Dios. En blanco y negro. Pero bueno, para mí esto es gris. Y gris va a ser toda la vida. Ven todas las cosas en gris. El ministerio, a los líderes, a los pastores y a todo lo que se hace en la iglesia como algo gris, algo monótono. Que no ha cambiado nada. Que todo sigue su curso como cualquier otro domingo. Y estas personas son las que primero se aburren en la iglesia. Son las que primero se duermen en el sermón. Son las que primero dejan de servir y evangelizar y predicar el evangelio. O asistir a un estudio bíblico o un discipulado. ¿Por qué? Porque han caído en la monotonía de su vida gris espiritual. Los discípulos no reconocieron a Cristo que estaba con ellos. A pesar de que ellos caminaron juntos seis millas. O en nuestro idioma, 9.6 kilómetros. Ellos estaban caminando más de nueve kilómetros juntos con Jesús y no le reconocieron. ¿Qué hace que una persona camine con usted y usted no la reconozca? No es que Jesús estaba tapado como Pony Hollywood así, una manta sobre su cabeza. Porque eso solamente lo hacen los judíos cuando leen la escritura. Pero cuando están caminando en las calles, sí. No es una tormenta. Ellos están simplemente despojados de su velo, despojados de su manto. Así que nosotros a veces estamos caminando también con el Señor y no nos damos cuenta que Él está con nosotros. Los discípulos estaban enfocados solamente en que se hiciera su propia voluntad. Ellos querían que Mesías sea el gobernador de los judíos, el rey de los judíos y que echara fuera a los romanos. Pero no tenían abiertos sus ojos para ver la voluntad de Dios, para ver lo que Dios estaba haciendo a través de ese sacrificio en la cruz. Dios estaba cumpliendo su voluntad. Y a pesar de que Jesucristo había predicho, había profetizado su muerte y su resurrección, ellos no entendían, no querían ver la realidad. Y sin embargo, estaban allí haciendo esta conversación con el Señor Jesús por nueve kilómetros y el Señor sarcásticamente le dice, ¿y ustedes de qué tanto hablan? ¿Qué tanto están preocupados? Y les decían, ¿cómo? ¿Eres el único que viene de Jerusalén y no sabe lo que ha pasado? Pues hombre, ¿qué ha pasado? Al estilo español. Y ellos decían, sí, que Jesús de Nazaret, varón, experto en palabra y que hizo muchos milagros, pensamos que él era el Mesías, el libertador. Pensaban que él era el segundo Moisés que iba a libertar al pueblo judío de Egipto y que ahora el Mesías iba a libertar al pueblo judío de los romanos. Ellos pensaban, este es el segundo Moisés, en sentido material, físico, en sentido también de nación. Pero no podían ver que el Mesías venía a liberarnos del pecado, de la opresión y de la agonía y la esclavitud de Satanás. Y así nosotros también, cuando venimos a la iglesia, pensamos que la iglesia es el lugar donde vamos a recibir la bendición material, la bendición física, la bendición emocional, la bendición de compañerismo, resolver problemas de la soledad. Y no vemos que el venir a la iglesia, el tener el compañerismo, es tener una sanidad espiritual, tener una reconciliación espiritual, tener un gobierno espiritual, una riqueza espiritual dentro de nosotros, de parte de Dios. ¿Por qué? Porque ahora el reino de los cielos se ha acercado a nuestro corazón, a nuestra alma y a nuestro espíritu. ¿Amén? Nosotros muchas veces no podemos ver la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque nos enfocamos en nuestra propia voluntad. Solo vemos las cosas en blanco y negro, como los daltónicos. No vemos la variedad y la riqueza de las cosas espirituales que Dios tiene preparadas para nosotros. Dios tiene un plan maravilloso para cada una de nuestras vidas. Como dice la Escritura en Jeremías 29.11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. Y también Dios tiene para nuestra comunidad su voluntad, como un pueblo de Dios unido. Por eso dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que Dios hace su voluntad individualmente en nosotros y su voluntad como una comunidad, como una iglesia también en nosotros. ¿Estamos con los ojos abiertos a esas cosas? ¿Estamos nosotros conscientes de esa realidad espiritual dentro de nuestras vidas y alrededor de nuestras vidas? Cuando nos enfocamos en la voluntad del Señor, entonces nos olvidamos de esas influencias externas que nos opacan, que hacen gris nuestra vida, que ponen nuestra vida en blanco y negro. Y por eso nos quejamos, nos enfermamos, nos sentimos que el mundo no nos quiere, que somos débiles y que nos duele la espalda, la cabeza y los pies. Y por ende, excusamos no servir al Señor. Excusamos no hacer nada para el Señor. ¿Por qué? ¿Quiénes somos nosotros? Pobrecitos nosotros, no tenemos ninguna fuerza. Sin embargo, el Señor prometió que enviaría al Espíritu Santo y nos daría poder para ser testigos hasta lo último de la tierra. Nuestro ministerio hispano ya lleva más de seis meses. Y quiero hablarles a ustedes de mi iglesia. Que ya ha pasado el tiempo del primer amor, del, como dicen en inglés, del honeymoon. ¿Sí? De las, ¿cómo se dice en español? La luna de miel. La luna de miel de nuestro ministerio hispano ya terminó. Sí, fueron seis meses, muy bonitos. Estuvimos aquí, adorando, gozándonos, viendo cómo Dios enviaba a las personas, pero ahora ha llegado el tiempo de crecer. Ha llegado el tiempo de ver las cosas con ojos espirituales. Ya pasó el honeymoon, ya pasó la luna de miel. Ya tuvimos nuestro tiempo de gozarnos en un festival hispano, ya tuvimos nuestro tiempo de gozarnos en una Navidad latina, ya tuvimos nuestro tiempo de también, de ver el primer fruto de nuestro ministerio a través del bautizo y el primer domingo de resurrección todos juntos. Ahora empieza el tiempo de crecer. Ahora empieza el tiempo de madurar en la fe. Ahora es el tiempo de discernir la voluntad de Dios para nuestro ministerio. Es el tiempo de salir a poner en práctica lo que hemos venido predicando por todos estos meses y para enfocarnos en la visión. Pero nosotros parece que estamos volviéndonos daltónicos. Que estamos encerrándonos aquí en esta isla de este ministerio hispano y no podemos salir al mundo exterior. ¿Por qué? Parece muy lejos. Como esta isla en el medio del océano pacífico. Parece que Latinoamérica está muy lejos de aquí. Parece que Oceanía está muy lejos de aquí. Parece que Asia está muy lejos de aquí. Y que estamos aislados en el mundo. Nos sentimos como esta isla de Penguilab. Que no hay más nada que hacer sino mirarnos a nosotros mismos y a nosotros. Dejar de hacer la voluntad de Dios y mirarnos a nosotros mismos. ¿Sabe lo que pasa? Como pasa en todas las iglesias que dejan de hacer la voluntad de Dios. Comenzamos a criticarnos. Comenzamos a ver defectos unos a otros. Y ya yo puedo ver que muchos se están volviendo daltónicos aquí. Con esta sabiduría que me da Dios desde lo alto. Yo puedo ver que ya comienzan las cosas negativas. Las cosas negras a salir a flote. Ya perdimos el color de nuestro ministerio. Y estamos viendo simplemente las cosas en blanco y negro. Y vemos los defectos del pastor. Criticamos al pastor. Nos quejamos del pastor. Vemos que ese hermano no es así. Que esa hermana no es así. Que las cosas no son así. Que las cosas no son así. Y ya la gente comienza por sí sola a retirarse. A dejar de servir al Señor. A dejar de ponerse activo en el Señor. Y ya comienzan a enfocarse en su propia vida. En vez de enfocarse en el ministerio. Yo quiero decirles hermanos que hace un año atrás. Un día como hoy. No existía este ministerio hispano. Hace un año atrás. A veces yo estaba con algunos hermanos orando. Allá en Sobingo. En una habitación como esta. Todos los sábados. De cuatro a seis de la tarde. Pero a veces no venía nadie. A veces me quedaba yo solo así. Mirando el techo. Mirando la... Un día lluvioso a veces. Cuando llovía nadie venía. Era yo solo y ponía la música. Ponía la guitarra. A veces venía Cristina. Así rapidito con su celular. ¿A mudan hasta yo? Me preguntaba. Sí, no ha venido nadie. Y se iba porque se iba al... Soy un bullebé. ¿Sí? Te voy a ir rápido. Y decía, sí. Señor, algo bueno saldrá de aquí, decía yo. ¿Realmente tendremos un ministerio algún día hispano? Estoy hablando de hace un año atrás. Un año atrás, exactamente. Y parecía que no había esperanza. Parecía que esto no iba a funcionar. Yo estaba dudoso si tenía que renunciar a mi ministerio en inglés, en mi iglesia en el sango. Tenía que aventurarme a esta jornada de fe. Pero sin embargo yo seguía orando, seguía ayunando, seguía asistiendo. Y decía, quizás la próxima semana vendrá otro. Quizás vendrán tres. Quizás vendrán varios. Y simplemente era seguir caminando por fe. Seguir viendo lo que no se veía. Viendo la visión de que Dios tenía preparada esta iglesia. Y hoy, último domingo de abril del año 2019, están ustedes con nosotros. Están ustedes ahí en internet, escuchando este sermón. Un día domingo, aquí en la casa de Dios. Marcos, capítulo 16, versículo 15, 16, dice, Y dijo el Señor, por tanto, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. No, tenemos que nosotros enfocarnos en la obra del Espíritu Santo ahora que está trabajando en nuestra iglesia. Nuestro ministerio hispano ya tiene más de seis meses. Y ahora tenemos que caminar con el Señor, con la palabra del Espíritu Santo. Pero si no entendemos la visión, si no entendemos el propósito de este ministerio, si no nos enfocamos en hacer la voluntad de Dios, entonces, tarde o temprano, este ministerio va a sucumbir y va a desaparecer como muchos otros que han venido, han aparecido y han desaparecido aquí en Corea. ¿Por qué? Porque vamos a comenzar a enfocarnos en nuestras debilidades. Vamos a enfocarnos en nuestros defectos. Vamos a enfocarnos en nuestras equivocaciones y nos vamos a acusar unos a otros hasta que haya una división grande y este ministerio desaparezca de por vida. Tenemos que despertar y salir de este sueño que estamos nosotros en estos días de nuestra vida. Y tenemos que nosotros enfocarnos en la visión. Abrir los ojos a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la condición espiritual, visual en su corazón este día? ¿Está viendo usted las cosas en nuestro ministerio con los ojos de la fe o con los ojos carnales? ¿Está teniendo una vista espiritual o una vista mundana? Sí. Somos tentados muchas veces a ver las cosas según lo que vemos físicamente. Pero necesitamos ahora dar ese paso de crecimiento y madurez y ver las cosas espiritualmente. Eso es un trabajo muy pesado para mí. Y yo soy tentado muchas veces a ver las cosas según la carne. Pero tengo que en ese momento orar mucho y volver a la Escritura, volver a las promesas de Dios, recordar lo que hace un año estuve haciendo todos los sábados ahí en Sobingo y decir, Señor, ¿quién soy yo para estar delante de tu pueblo? Señor, ¿quién soy yo para levantar una iglesia? Simplemente soy un siervo inútil. Estoy aquí simplemente para llevar este mensaje que tú tienes a tu pueblo. Es tu pueblo el que está aquí. Es tu iglesia el que está aquí. Y tú eres el Señor de esta iglesia. Y tú te coroneas. Y tú vas a ser exaltado por este ministerio hispano aquí en Corea. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere que nosotros nos arrepentamos de nuestro egoísmo y regresemos al propósito de nuestro ministerio de salvar las almas, trayéndolas a la casa del Padre para que escuchen el Evangelio en español y se hagan discípulos de Cristo y así poderlos enviar a predicar a todo este continente asiático y este mensaje de vida eterna pueda llegar a todo el mundo aquí, desde este continente, desde esta ciudad, desde este país de Corea. Aleluya. Pero necesitamos nosotros experimentar la presencia de Dios. Experimentar la presencia de Dios. Yo no quiero que estos cultos aquí cada domingo sean, sin ofender a nadie, muy coreanizados. Yo no quiero que estos cultos sean coreanizados. ¿Por qué? Porque somos latinoamericanos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una característica, un color, el color latino. Y nuestro color latino es un color vivo. Es un color de pasión. Un rojo pasional, como se dice la bandera. Un amarillo primaveral. Un verde de esperanza. ¿Sí? Tenemos azul también allí. Así que nosotros tenemos ya los colores latinos en nuestra identidad. De poder decir, sí, aquí en Corea podemos tener un ministerio como en Latinoamérica. Donde el Espíritu Santo se mueva. Donde la palabra de Dios sea predicada. Y donde todos sean sanados cuando vengan y pisen este lugar. Porque la presencia de Dios está aquí. Amén. Así que, como el Señor caminó con sus discípulos por tres años sobre esta tierra. Y lo escucharon de día y de noche. Los discípulos sabían lo que Él quería. Sabían la voluntad de Dios. Sin embargo, ellos no estaban entendiendo. Sí. Nosotros podemos estar mucho tiempo juntos. Compartir. Pero si no entendemos la voluntad de Dios. Simplemente somos oidores y no hacedores de la palabra. Muchos escucharon las predicaciones del Señor. Pero ellos simplemente oían. No escuchaban. Hay mucha diferencia entre oír y escuchar. Cuando el Señor se presentó a estos discípulos. Y ellos dieron el reporte de que sí, Jesús había muerto. Había sido crucificado. E incluso ellos dijeron. Y algunos de nosotros dicen que lo han visto resucitado. Sin embargo. Ellos no podían ver a Jesús delante de ellos. Delante de sus ojos. En el versículo 25 Jesús dice. Insensatos. Tardos de corazón. Para creer todo lo que los profetas han dicho. Ahora, esto en español está con símbolos de admiración. Así que se debe leer así. Insensatos. Tardos de corazón. Para no creer lo que los profetas han dicho. Así se debe leer. ¿Por qué? Porque la palabra insensatos en el griego significa aneot, anuetos. Que significa tontos, sin entendimiento. Y la palabra aquí, tardos, viene del hebreo pradus. Que significa lento, inactivo, estúpido. No lo digo yo, eso lo dice el diccionario bíblico. No me miren así con esa cara, así con esos ojos. A ver, pastor, ¿qué está diciendo? En otras palabras, Jesús le está diciendo. Tontos, estúpidos. Para no entender la voluntad de Dios. Para no entender las profecías. No se lo estoy diciendo a ustedes. No se ofendan, por favor. A los que están mirándonos ahí por internet. Pero es lo que el Señor dijo a sus discípulos. Que eran tardos para entender. Que eran lerdos, como decíamos ahí en Latinoamérica. Que lerdos. Nosotros necesitamos entender la presencia de Dios. Y no ver las cosas con los ojos físicos, sino ver con los ojos espirituales la presencia de Dios. ¿Cuántos creen en esta palabra que el Señor dijo? Donde dos o tres están reunidos en mi nombre, yo estaría en medios de ustedes. ¿Usted cree que Dios está aquí? ¿Usted lo siente? Yo no lo siento. ¿Verdad? Yo no lo siento. Pero yo creo que Él está aquí. ¿Usted lo vea al Señor aquí? Yo no lo veo. Pero sé que Él está aquí. ¿Por qué? Por la promesa que Él ha dado. ¿Amén? Porque la Escritura lo dice así. Y porque tengo la fe de que Dios está aquí con nosotros. Y si Dios está aquí, Él no viene solo. No es que Dios es un vagabundo y está solito, pobrecito, como caminando en el desierto y buscando a ver quién me hace compañía. No. Cuando el Señor viene en su corte celestial, entonces viene con sus ángeles y sus arcángeles. Entonces, Jesús tenía que abrirle las Escrituras a estos hermanos, a estos discípulos. ¿Cómo? Abriéndoles la Biblia. ¿Sí? Por eso que cada domingo estoy aquí abriéndoles la Biblia a ustedes para que entiendan, para que conozcan la voluntad de Dios, para que abran sus ojos espirituales, para que puedan ver a Dios. ¿Sí? Toda Escritura es útil para redarguir, para enseñar, para corregir, para instruir en justicia. Toda Escritura es inspirada por Dios. Así que Jesús resabrió todas las Escrituras. ¡Nueve kilómetros y medio! ¿Cuánto se demoraron en caminar nueve kilómetros y medio? Imagínense, nueve kilómetros y medio Jesús, o seis millas en Estados Unidos. Seis millas caminando con estos dos discípulos ahí en ese camino de Emmaus, para decirles qué? Todo el Antiguo Testamento. Así, simplificado. Nosotros necesitamos la fe para dejar todas nuestras cargas y nuestras preocupaciones en manos del Señor cuando entramos aquí a la iglesia, cuando entramos aquí a la casa del Señor, cuando entramos en la oración. Cuando entramos en la oración, olvídese del mundo, está usted aquí en la presencia de Dios. Necesitamos fe para escuchar esta voz de Dios a través del mensaje, a través de la predicación. El sermón tiene que sentirse en nuestro corazón, porque cuando Dios habla a través de su siervo, a través del predicador, entonces nuestros corazones tienen que arder a su voluntad. Era lo que estos discípulos estaban sintiendo, pero aún con eso no reconocían la presencia del Señor. Cuando en el libro de los Hechos, Pedro, en el día de Pentecostés, él predicó, dice la Escritura, que más de tres mil personas se bautizaron. Solamente eran contados los hombres, pero imagínense las mujeres y los niños también. Dice la Escritura en el capítulo 2, 37 y 38 de Hechos, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, Entonces, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdonar los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aleluya. Luego, más tarde, no para los judíos, sino para los extranjeros, allí en el capítulo 10, versículo 44, Pedro estaba predicando en la casa de Cornelio. Y allí, mientras él predicaba el Evangelio a los romanos, a los gentiles, el Espíritu Santo vino y los bautizó. Y luego fueron bautizados en agua también. Dice la Escritura, capítulo 10, 44, mientras aún hablaba Pedro, ¿sí? Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo, diga usted, Espíritu Santo, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Diga, los que oían el discurso. Mientras yo estoy aglulando y gastándome aquí mi saliva, ¿usted está recibiendo la llenura del Espíritu Santo? ¿Está seguro? No me engañan. Voy a tomar examen. Sí, hermanos, tenemos que ser llenos de las palabras de Dios. Cuando el siervo de Dios habla, usted tiene que sentir ese fuego en su corazón. ¿Con qué corazón está recibiendo la palabra de Dios en este momento? Marcos, capítulo 4, 20, dice, Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto, 30, 60 y 100 por uno. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Cuando usted lee la palabra, Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Cuando usted lee la palabra, usted puede sentir el espíritu de Jesús, y puede recibir la vida abundante que Él les da a través de su palabra. No gaste día tras día escuchando a personas chismosas, a personas quejosas, a personas que están distrayéndole de la voluntad de Dios. Sí, no preste oídos a ellos. Camine con el Señor Jesús. Volvemos a la Escritura nuevamente, decía ahí en el versículo 32 y 33 de Lucas 24. Y se decían unos a otros, No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino, y cuando nos abría las Escrituras. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén, y hallaron a los doce reunidos y a los que estaban con ellos. Aleluya. ¿Usted sabe a qué hora hizo eso? Ellos caminaron de Jerusalén hasta sus casas, nueve kilómetros y medio. Llegaron a la noche. Jesús cenó con ellos. Cuando repartió el pan y el vino, lo reconocieron. Reconocieron que era Jesús, inmediatamente Él desapareció de sus vistas. Cuando usted tiene un encuentro personal con Dios, no siente más cansancio. ¿Qué importa si caminé nueve kilómetros y medio? Voy aún a volver a caminar una villa más. Y ellos regresaron a la noche. ¿Qué les importaba a los ladrones? ¿Qué les importaba el camino? ¿Lo cansado del viaje de ida? Ahora se iban de regreso a Jerusalén para ver a los discípulos y decir, ¡Él está vivo! ¡Él está vivo! ¡Él ha resucitado! ¡Él ha resucitado! Nosotros tenemos esta misión, como le dije la semana pasada, de predicar el Evangelio de la Resurrección. Porque no tenemos a un Dios muerto. Tenemos a un Dios vivo. Y está aquí con nosotros. Y cada semana dándonos su palabra. Y por eso ese ardor de nuestro corazón nos impulsa a salir a las calles y predicar el Evangelio en español, aquí en Corea y en toda Asia, en el nombre del Señor Jesucristo. Denle un aplauso al Señor, por favor. Así que llene su vida con la palabra de Dios. Llene su vida cada día con la presencia del Señor a través de su palabra. Y siéntalo. Siéntale en su corazón. Ese ardor cuando le hable y le diga, mi hijo eres tú. Tú eres mi hija. Yo te he engendrado hoy. Yo te he hecho conforme a mi voluntad. Y consóles en el Señor. Sea sano en el Señor. Sea restaurado, saturado por el Espíritu de Dios. Y sea transformado por la palabra de Dios. Amén. Amén.